Te doy lo que soy y lo que tengo Un jardín en flor en pleno invierno Unas manos vacías, si no están en tu cuerpo Una boca sombría, sin la tuya y la mía Sumergida en besos Pero no me pidas que te dé la luna Porque no la tengo cuando estoy a oscuras Quitársela al cielo no tiene perdón Y no te amo menos si te digo no No te doy en la luna llena Porque es la eterna rosa Que regalan los amantes con el aire de la boca Y si el amor se nos rompe Porque el amor se equivoca El mundo amanecería Repleto de lunas rotas No te doy la luna llena Porque es la eterna rosa Que regalan los amantes Con el aire de la boca Y si el amor se nos rompe Porque el amor se equivoca El mundo amanecería Repleto de lunas rotas Va, 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 va